Bueno, la pregunta no es precisamente fácil de responder, vamos a intentarlo. Ante todo, yo creo que Turquía tiene una larga historia de golpes de Estado. Este es, en los últimos 50 años, el único que ha sido fallido. Los anteriores han sido exitosos. Y esto lo remarco a los efectos de, en alguna medida, explicar una de las preguntas que me hace. Bueno, ¿por qué falló? Ante todo, parece ser que fue algo improvisado. Os cabe suponer también que se precipitó esta acción. Esta acción se estaba fraguando y se precipitó por algún motivo. Ese motivo pudiera ser que próximamente va a haber un consejo militar en el cual Erdogan pretendía cesar en sus funciones a una cantidad importante de altos y medianos cargos militares. Esto es algo que viene haciendo Erdogan hace años. Es decir, tratando de quitarse de encima el peso de una institución que indiscutiblemente ha tenido una fuerza y una impronta remarcada en la vida política de Turquía, pues a lo largo de los 12 años, 14 años que lleva en el poder como primer ministro o como presidente, Erdogan ha tratado de ir eliminando ese poder que tenían los militares. Militares que están formados en la mística de Kemal Ataturk. Es decir, que son los que deben cuidar de que el país se mantenga dentro de cánones laicos. Todo lo contrario que desea y de la forma en que actúa Erdogan, digamos, de pasada. Que sea no solamente un Estado laico, sino que haya determinados equilibrios que mantengan dentro del concepto de democracia que tenía Ataturk al fundar esta república. Y eso vienen siendo los argumentos que dan los militares para dar el golpe de Estado. En realidad los militares que dan el golpe plantean que era necesario eliminar la corrupción, restablecer los cánones democráticos, porque arguyen, en ese punto de vista, desde ese ángulo sí tocan el tema confesional, porque Erdogan ha estado intentando recrudecer los mecanismos de introducción del islamismo en la vida cívica del país. Y eso es algo que hay en muchos sectores, no solamente el grupo de militares participantes, sino otros sectores sociales que también rechazan. Recuerda que hace pocos años, en el 2013, hubo amplias manifestaciones en el país. Y uno de los motivos de esas manifestaciones fue esas acciones, esos pasos que estaba dando Erdogan, destinados a recrudecer algunas de las leyes islámicas que extreman la concepción de esta fe. Ahora, ¿por qué no triunfa? En primer término, no participan todos los mandos de las distintas armas, sino solamente las que tienen que ver con la fuerza aérea. Evidentemente no estuvo bien organizado. Por eso presumo que hubo falta de preparación por algún motivo, que puede ser el que antes dije, pero también puede ser otros que nosotros no conocemos todavía, porque en este momento no hay, no existe algo definitivo con respecto a qué movió a darlo en este momento, que podía ser cualquier otro momento, y podía haber estado mejor organizado, por lo tanto, con más probabilidad de éxito. Pero es extraño que una fuerza que tiene tanta experiencia política, que ha intervenido tanto en la vida política de este país, haya hecho una chapucería como esta, porque es que, como dicen algunos analistas, el golpe de Estado no llegó a materializarse nunca, duró apenas horas. Hay una cantidad grande, por ejemplo, de soldados rasos que fueron atropellados prácticamente por los simpatizantes de Erdogan. ¿Quiénes son los simpatizantes de Erdogan? Bueno, pues todos los que son islamistas y gente de derecha, y de extrema derecha inclusive. Bueno, hay quien dice incluso, se ha especulado, claro, creo que es una especulación poco seria, de que fue una especie de autogolpe, que fue una especie de intentona organizada por el gobierno para darle a Erdogan quizás más poder de acción. Sí, probablemente. Y realmente lo que ha hecho hasta ahora, no sé si su opinión, ha sido bastante criticado. Sí, en realidad se aviene mucho lo que está ocurriendo. Imagínate tú que ahora los últimos datos que logré recoger en Internet dicen que hay 20.000 personas entre encarcelados y separados de sus cargos. Y no son solo militares, están altos cargos, están soldados, pero están también jueces, fiscales, miembros del Consejo de Estado, en fin. Pero fíjate, oíeme, estamos hablando de que esto ocurre durante el fin de semana, se destapa en la madrugada de viernes a sábado, y ya en este momento hay 20.000. Hoy por la mañana los medios de prensa hablaban de 7.000 encarcelados, y ahora por la tarde hablan de 20.000, suponiendo que estén exagerando. No obstante, las cifras son tan importantes como para haber movido a que Estados Unidos y la Unión Europea estén alertando de que hay que tener cuidado. Bueno, Elsa, también se han reflejado de alguna manera ciertas contradicciones entre Turquía y sus socios occidentales, digamos, Europa y Estados Unidos. De hecho, uno de los ministros de Erdogan dijo que Estados Unidos estaba implicado porque el autor, el supuesto autor de este intento de golpe de Estado era un religioso turco que estaba exiliado en Estados Unidos. Vamos a ver cuál ha sido alguna de las reacciones internacionales y regresamos con Elsa para explicar precisamente esta reacción de los socios de Turquía ante los hechos. La canciller alemana condenó el sábado de la manera más firme el intento golpista contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero llamó al mandatario a juzgar a los responsables respetando el Estado de Derecho. El tratamiento de los responsables de los trágicos eventos puede y debe ser resuelto únicamente según las reglas de la ley. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo el viernes que confía en que prevalezcan la paz y la continuidad del poder en Turquía, escenario de un intento de golpe de Estado. No tengo detalles en este momento. Confío en que habrá estabilidad y paz y continuidad en Turquía. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de reunirse con su homólogo ruso, Sergey Lavrov, quien llamó a su vez a Turquía a evitar las confrontaciones sangrientas y a encarar cualquier conflicto por vías constitucionales. Bueno, sin dudas, Elsa, Erdogan tiene una especie de mala fama con sus socios occidentales, Estados Unidos y Europa. ¿Cómo usted evalúa esta reacción de apoyo a Erdogan, pero advirtiendo que puede o no puede hacer determinadas cosas, incluso amenazas que le han hecho? Sí, hay una situación bastante compleja en torno a esto, porque en primer término la política exterior que ha llevado a cabo Erdogan ha sido bastante errática. Él se ha ganado enemigos. Incluso socios tan cercanos como Estados Unidos se han puesto en contra de él por acción. Esto no ha sido, digamos, muy propagandizado. Estados Unidos no se ha parado en foros internacionales a decirlo, pero soterradamente se sabe. Emerge, como en este caso. Es decir, como siempre, bueno, en este caso, pero anteriormente también. Han ocurrido cosas como, por ejemplo, que Estados Unidos le estaba suministrando armas a los kurdos que están combatiendo en Siria. Y Erdogan estaba absolutamente en contra de eso, porque mira a los kurdos de Siria, igual que mira a los kurdos de Turquía. Es decir, no quieren que se unan, no quieren darle el espacio del antiguo Kurdistán. Y esto solo sería un tema para estar hablando largo rato. Porque, por ejemplo, estos mismos líderes occidentales que se preocupan ahora por lo que está ocurriendo, no han visto que hasta aquí, desde hace ya, desde el año pasado, se han estado cercando las ciudades donde hay mayoría de habitantes kurdos en Turquía y ahí han bombardeado, los han sometido a un régimen de toque de queda permanente. O sea, que esta gente está ya sufriendo los efectos de un golpe de Estado de otra manera o de una guerra soterrada dentro del país en el cual habitan. Pero nadie se ha preocupado de tocar eso. Ahora, cuando tocan asuntos que sí les interesa particularmente o como está ocurriendo en este momento, que parece que es demasiado, en tan poco tiempo, como estaba comentándote antes, en tan poco tiempo lo que está ocurriendo, se ven que las cosas pueden salirse de la norma. Y estamos hablando de un país que tiene una enorme frontera con otro país en guerra. Sí, eso es otra cosa. Estamos hablando de un país geopolíticamente muy importante. Miembro de la OTAN. No, un país olvidado. No, 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 en absoluto. Miembro de la OTAN, además, es la punta que está más al oriente de la OTAN, que antiguamente, en otros momentos, en los años 50, cuando Turquía entra a la OTAN, era el caballo de batalla militar que tenían contra la Unión Soviética, pero que en la actualidad es contra Rusia. Y sabemos los deslices en los cuales ha incurrido. Erdogan, que recientemente ha tratado de dar marcha atrás, de rectificar algunas de sus políticas en materia exterior, y bueno, le pidió perdón a Rusia, por ejemplo, por el derribo de su avión de combate sobre cielo sirio, y también trató de normalizar las relaciones con Israel. Fíjate los países de los que te estoy hablando. Y, en general, ha hecho una política más conciliadora con aquellos que tenían enfrentamientos bastante fuertes. ¿Por qué? Porque se habían quedado virtualmente aislados, incluso de sus propios amigos. Ahora, usted hablaba del aislamiento de Turquía, de cómo el gobierno Erdogan intentaba revertir esa situación. Hablaba también de algún descontento con respecto a sus posiciones religiosas y lo que pretendía en ese sentido hacer con el Estado, con el país. Ahora, el tema económico. ¿Ha sido otro factor también de descontento dentro de la sociedad, dentro de la fractura, vamos a decir, de esta élite? Porque, obviamente, el golpe de Estado es el reflejo de eso, ¿no? Bueno, la situación del país no es económica. Que tiene Turquía en este momento no es la mejor. Bajo el mandato de Erdogan, el país tuvo un alza. Porque Turquía nunca ha sido un país de mantener una estabilidad económica considerable. Ha tenido sus altibajos. Bueno, tú dirás, eso es normal que pase en cualquier parte. Ciertamente es así. Pero, en el caso concreto del mandato de Erdogan, él comenzó grandes, enormes construcciones, puentes sobre el bóforo, grandes, megaestructuras o megaconstrucciones que dieron pie. Infraestructura, que eso siempre hace crecer la economía. Exactamente. Y entonces hubo un crecimiento bastante alto, apreciabilísimo, de manera sostenida. Pero eso ya comenzó a caer. Es probable que una de las razones de esa caída haya sido la implicación de Turquía en la guerra de Siria y el empleo que se ha hecho de recursos militares en una parte de ellos que han ido a manos del Estado Islámico. Bueno, el territorio sirio ha sido el lugar de resguardo para los yihadistas. Eso es algo sabido internacionalmente. Nadie lo ignora. Ahora bien, a pesar de las situaciones económicas, que no es la mejor, a pesar de que el desempleo ha aumentado, notemos que este golpe de Estado no contó ni con apoyo político ni con apoyo popular. O sea, no es la situación que se dio hace unos años atrás, que la gente salió a la calle protestando. Comenzaron protestando porque se iba a convertir un parque, que era el pulmón verde de la capital, lo iban a convertir en cualquier cosa, en X, y se iba a perder ese espacio verde. Y la gente empezó a protestar ahí. Y terminaron protestando en todo el país por situaciones de inconformidad con la administración del país, incluyendo aquellos puntos que tienen que ver con un extremismo confesional. Esa situación no se da ahora. Ahora, los que salieron a la calle fueron los adectos, los seguidores de Erdogan, y se enfrentaron a los militares. Hay que decir, además, que ese enfrentamiento a los militares, que influyó mucho en el derrocamiento del golpe en tan poco tiempo, el enfrentamiento contra quién fue, contra las fuerzas mejor formadas del ejército, a juzgar por las fotos y las películas que he podido ver en estos días, se trata en su mayor parte de soldados bizoños, es decir, reclutas que están pasando el servicio militar, porque se ven muy jóvenes. Y además los han humillado de una manera aplastante. De mismo momento en que los capturaron en una calle, en un puente, empezaron a golpearlos, a humillarlos, y ahora los han desvestido, los han tirado en habitaciones, en estas cárceles, semidesnudos, en el suelo, despojados de sus uniformes. Están siendo sometidos a una situación fuerte y humillante. Yo creo que estas imágenes que yo vi las tiene que haber visto también, Angela Merkel, Barack Obama, Kerry, toda esta gente, y han reaccionado como el canciller francés que dijo no se le puede dar un cheque en blanco a Erdogan ante esta situación. Con eso está queriendo decir que no puede hacer tampoco lo que le dé la gana, que tiene que tener un límite. Y que es lógico que reaccione ante un intento de golpe de Estado, pero que no se debe extralimitar en aquello que hace. O sea, repito que esto es muy importante. No hubo ni apoyo político ni popular a este golpe de Estado. Incluso el único partido de izquierda, que es el partido del pueblo, que es procurdo, todo el mundo, hasta el PKK, que es el partido de los trabajadores del Kurdistán, que ese partido es netamente kurdo, y con el cual está en guerra Erdogan, que Erdogan lo califica de terroristas, hasta ese partido dijo que era incorrecto el golpe de Estado. Eso nos tiene que dar una imagen de la situación política imperante.